Entrevista, y tiene que ver con una efemérida, es un día como hoy, 10 de septiembre de 1977, una chica muy joven, jovencita, 17 años, se consagraba campeona del mundo. Estoy hablando de tenis, pero quiero saludarla en principio. Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por comunicarse conmigo. Bueno, Claudia Casabianca, la tenemos del otro lado. Hemos tenido ya oportunidad de charlar en este mismo programa, aquí en Radio Bunker, del 94.9, desde Merlo para todo el oeste y por internet al mundo también. El año pasado estaba viendo la fecha, el 22 de junio, hace 15 meses, pasó bastante tiempo, y estábamos buscando, bueno, la oportunidad de volver a charlar con ella. Han quedado, siempre quedan cosas pendientes en las notas. Y bueno, se nos ocurrió hoy, viendo la fecha, ¿no? 10 de septiembre. Una fecha tan especial como tu cumpleaños, ¿no, Claudia? Sí, la verdad que, bueno, estoy muy orgullosa de ser la primera mujer que trajo un título mundial al país. Hoy se cumplen 44 años de la consagración del Youth Open en Nueva York. Es un torneo de gran slam. También lo ganó Guillermo Vilas, así que volvimos juntos campeones mundiales, de los cuales tengo muy buenos recuerdos. Y la verdad que todos los días de septiembre, cerca del Día del Maestro, que es el 11 de septiembre, la verdad que me emociona muchísimo, estoy muy contenta. Claro, Claudia, porque, bueno, hoy es el aniversario de tu victoria en la final femenina, ¿no? Y mañana, 11, es el aniversario de la final que Guillermo le gana a Jimmy Connors, en el Día del Maestro, ¿no? Ganó un maestro como Guillermo Vilas. Claro, porque las mujeres, nosotros terminamos los sábados, el torneo, los finales, y los hombres los terminan el domingo. Así que yo, cuando me consagré campeona el sábado, cambié el ticket para volverme en el avión con él, pero él ya había comprado todo a primera para él solo, ¿viste? Sí, sí. Entonces, yo tenía la clase turista, y dije, ¿cómo hago para pasarme a la clase primera con él? Claro. Y él, de clase primera a la clase turista, me vino a buscar y me llevó invitada todo el viaje a, bueno, a Buenos Aires. Tuvimos los dos solos en primera y el avión, o sea, a propósito, bajó en Río de Janeiro para que muchos periodistas subieran, uno de ellos el gráfico, y nos hiciera una nota. Así que fue maravilloso, la verdad que estuve con él muchas horas, y bueno, es mi ídolo, y la verdad que al ser campeones mundiales y compartido con él fue para mí algo maravilloso. Tengo muy buenos recuerdos, yo estaba en la cancha central de Nueva York, con doscientas mil personas, estaba sola porque las dos tenistas argentinas que estaban conmigo se fueron de shopping, así que bueno, estaba con el escort abajo, no estaba muy bien, y visualicé un poste, este, que bueno, miré un poste que visualicé a mi mamá, que me estaba diciendo fuerza, y ahí logré doblar el partido, el score, y bueno, y me consagré campeona mundial. Mis hijos siempre me preguntan, tengo dos hijos, Juliano que es abogado y Gina que es zapata, que hoy tienen veintitrés, veintinueve años y veintisiete años, me preguntan, mamá, ¿y cuándo lo ganaste? ¿Cómo lo festejaste? Y la verdad que siempre me preguntan eso, ¿no? Y la verdad que no lo pude festejar, porque los dos periodistas que estaban conmigo, Salatino y Moro, me sacaron de la cancha, había un teléfono público al lado de la cancha, me sacaron de la cancha en la última pelota y pude hablar con mis padres, así que por teléfono público, así que así fue como lo festejé, ¿no? Claro, claro. Sí, te escucho, Claudia. A ver si la tenemos. Muy cómoda. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, se nos va un poquito la señal, la comunicación. Claudia, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Sí, ahora sí, ahora sí, por un momento se había ido, se había ido la señal. Sí, te decía que estoy muy feliz y muy orgullosa de haber traído a mi país y ser la primera que trajo ese título mundial, ¿no? Así que estoy muy orgullosa, muy feliz. Sí, en alguna nota que has hecho, he leído, por ejemplo, bueno, recién mencionabas, ¿no? Lo de la invitación de Guillermo ahí en el mismo avión para ir en primera clase y todo eso. Y una vez contaste que cuando arribaron a Ezeiza, que había mucha gente, él en un acto de mucha caballerosidad, te dijo, ¿ves? Toda esa gente te está esperando a vos. Sí, correcto. Y yo le dije, no, te está esperando a vos. Y me dijo, pasá primera, porque estábamos en la escalinata. Claro. No hay muchas fotos ni hay muchas cosas, pero esas están en un video que está en YouTube, que la verdad que fue maravilloso. Y él me decía, bajá primero. Y yo le decía, no, por favor. Así que salimos los dos de la escalinata del avión, que realmente no pasamos por nada. O sea, estaba un montón de gente. Fue muy emocionante porque un montón de gente, ¿viste? Esperándonos. Y vos sabés que en el avión, cuando sube el periodista del gráfico, nos hace unas preguntas. Y una de ellas era de qué cuadro éramos, ¿viste? Y yo no sabía de qué cuadro, porque yo la verdad que fue donde yo miraba. Pero en mi casa se hablaba mucho de Chacarita Junior. Entonces dije, Chacarita. Y cuando bajamos del avión estaba esperándome todo el equipo de fútbol de Chacarita. Me dieron una plaqueta, di la vuelta olímpica, me saqué fotos con los jugadores, con los directores técnicos. Así que bueno, la verdad que de ahí fue un sueño hecho realidad, ¿no? Porque un día antes de irme, una semana antes de irme a Forest Hills, que fue ahí es donde hoy en día es Splashing Meadows. Claro, claro. Que los dos son en Mallorca. Realmente, este... O sea, Forest Hills fue en polvo de ladrillo y ahora se juega en cancha de cemento. Los dos son campeonatos de Grand Slam y eso fue el último torneo que ganamos. Así que salimos invictos en campeones mundiales argentinos y en esa cancha de polvo de ladrillo. Claro. Así que bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable. Le había dicho, como te decía mi mamá, que yo lo ganaba ese torneo. Y mi mamá me decía, pero no conoces Estados Unidos, lo gana una en un millón. Y viste, como que lo... no sé, estás loca, no lo vas a poder ganar, es muy difícil, me decía. Era un presentimiento muy fuerte. Sí, era un presentimiento, pero lo decía con mucha convicción. Y bueno, el presentimiento se concretó y por eso fue un sueño que se hizo realidad, ¿no? Claro. Bueno, recién mencionabas, bueno, estos homenajes de la gente de Chacarita. Bueno, de hecho, años más tarde terminaste trabajando en el club. A mí me tocó, alguna vez te lo conté, conocerte en 1992 justamente en la sede de Chacarita. Yo en ese momento trabajaba en Radio Colonia y estabas allí, bueno, dabas clases de tenis, ¿no? Sí, claro. Bueno, fui la directora del polideportivo de Chacarita Junior. Así que fueron muchísimos años que trabajé ahí, que también fueron bárbaros. Y bueno, la verdad que muy feliz todo. Después yo me retiré con el número 38 del mundo, fui una niña prodigia. A los 26, ¿no? Sí, a los 26 por una lesión en la rodilla. Fui una niña prodigia, porque antes tenías que tener los 18 años para jugar con las grandes. Claro, claro. Y yo, como era campeona mundial tres años consecutivos, me ganaba todo, ¿viste? Era campeona sudamericana. Y yo tenía un juego muy ortodoxo. Ahora en día se jugaban con las dos manos, pero en esa época no se jugaba con las dos manos, al revés. Yo empecé de muy chiquita, ¿sabés? A los cinco años me empezaba mucho la raqueta, porque se la sacaba mi papá cuando hacía los asados. Y entonces por eso jugaba con las dos manos. Pero el tema es que a mí de un entrenamiento de la selección de tenis me echaron, porque antes no se podía jugar con las dos manos. O sea, no es que no se podía, sino que todo el mundo jugaba saque y red, ¿viste? No era ahora como, o sea, antes era el western, el inster, como se tenía que agarrar la raqueta. Y ahora, bueno, mismo los entrenadores de hoy en día, o sea, les enseñan, enseñamos, porque yo soy entrenadora y profesora, enseñamos con las dos manos al revés, ¿no? Claro. Así que, bueno, y a la semana fui campeona mundial, así que volví al entrenamiento de la selección de tenis y le dije, ¿y ahora qué me decís? Así que, la verdad que, bueno, me identifico mucho con los jugadores de ahora porque realmente juegan de fondo como yo jugaba, pero eso es más, digamos, la pelota corre con más fuerza, con más potencia, ¿no? Que cuando jugábamos nosotros, y acordate que nosotros jugábamos con raqueta de madera. Claro. Claudia, yendo puntualmente a esa final, que para colmo te toca Lea Antonópolis, ¿no? Creo que era la número uno en junior, en ese momento. Sí, era la número uno de junior y aparte era la número uno de junior y aparte era americana. Claro, claro. O sea, que era local en sí. Todo el público en contra. Pero ya habían jugado previamente, ¿no? En Wimbledon que te había ganado. Ahora... Sí. Sí. Ahora bien, yendo puntualmente a la final, ¿el primer set lo perdés 6-3? Sí. 6-3. El hecho, a ver. Después voy abajo. No, en el segundo voy 3-1 abajo también. Claro, quiero ir a esto puntualmente. Ella venía de ganarte. Sí. Te ganó el primer set y te estaba derrotando en el segundo, pero vos seguías mentalmente segura, convencida de que ibas a ganar. Sí. Sí. Sí, te escucho, Claudia. Hola. Sí, sí, sí. Hola, se cortó. A ver, no, te escucho, te escucho. Sí, sí, decime. Te estoy escuchando. Sí. Ah, sí. Yo mentalmente, sí, venía totalmente derrotada y aparte de todo, yo estaba sola. Claro. Todo el público en contra, 200.000 personas, clima, comida, Nueva York, era una ciudad que yo no la conocía, era un torneo que yo no lo conocía, así que vos para ser un campeón mundial tenés que tener primero muchos ovarios, como decimos nosotros, mucha garra. Claro. Y además, tenés que tener más ovarios, porque tenés que tener más ovarios, tenés que tener más ovarios, así que yo en los cambios, porque los cambios tenés un minuto, viste, en esos cambios tenés para descansar, pero también es para, porque es un ajedrez el tenis, viste. Claro. Es una estrategia que tenés que tratar de ver cómo movés las piezas, ¿no es cierto? Porque no es pasar una pelotita de un lado para el otro. Y yo tenía un juego muy ortodoxo, viste. Entonces, yo tenía que ver cómo podía ser para revertir el score y además estar fuerte mentalmente, porque yo el público lo tenía en contra. Ahora, ella era de pegarle fuerte, ¿no? Claro, ella, el juego mío, a ella le iba bárbaro. ¿Por qué le iba bárbaro? Porque algunas jugadoras, el juego tuyo, vos vos decís, ¿cómo? No, 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 con la 200, fodele. Pero por ahí justo el juego tuyo, le va perfecto al contrario. Y a ella mi juego le venía perfecto. Entonces, en el cambio, cuando estaba 3-1 abajo, no, no era el cambio, era 3-1 abajo y no había cambio. Entonces yo dije, tengo que revertir, porque viste que son los impares los cambios de lado, ahora que me acuerdo. Entonces pensé, digo, le voy a cambiar la estrategia de juego. Entonces le empecé a levantar todas las pelotitas y empezó a agarrar, ¿viste? Claro, le tirabas globos. Le empecé a levantar, tenía que ser perfecto y al fondo, porque ella era muy... Tenía muy... Tenía todos los golpes. Tenían un golpe débil. Entonces tenías que ser muy estratégico. Cuando la tenía, que me la devolvía, pues yo tenía uno de los mejores drives del mundo. Con el drive me ponía... Cuando me la tiraba al revés, de derecha, y ahí no volvía la pelota. Aparte con el cemento, a mí... Porque no tapica y baja, ¿viste? No desbala. Sí, 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 sí. Bueno, hay un dato... Más oportunidades que suba. Sí, hay un dato muy interesante que tiene que ver con que ese torneo de 1977 fue el último que se jugó allí en Forest Hills. Que se venía jugando desde 1923 hasta el 77. O sea, hasta eso tuvo de épico ese evento en el que saliste campeona al igual que Guillermo, ¿no? Sí, fue el último año que se jugó, ya te digo, en polvo de ladrillo. Y nosotros a veces pensamos, ¿será porque ganamos dos argentinos? Porque los argentinos en polvo de ladrillo vamos bárbaros. Claro. ¿Será que los dos argentinos que ganamos y por eso cambiaron? Pero no, me parece que ya estaba puesto así, que se iba a cambiar a Flash y Medos. Y en Flash y Medos, fíjate, yo jugué muchos años. Que yo jugué con una... La Cuatro del Mundo, que era Virginia Wave. Yo todavía no tenía la edad para las mayores, porque ahora está abierto. Pero antes tenía que tener 18 años para jugar con las mayores. Estábamos en la cancha central también. Cada minuto pasa aviones. O sea que, un periodista me preguntó, ¿no te molestaban los aviones? Porque este partido lo perdí, que ahora te voy a contar cómo lo perdí. Y le digo, ¿qué aviones? ¿Viste? Porque cada un minuto pasan, porque están muy cerca del aeropuerto. Sí. Y fíjate que antes no había tie-break. Ahora tie-break es de siete puntos y se termina el partido. Claro. Antes había largos, los dos de cuatro o cinco horas, ¿viste? Sí, sí, sí. Y era como cinco horas jugando, y resulta que ella me tira un drop, una cortita a la red. Yo la corro, se me sale la zapatilla, le gano el tanto, la zapatilla en el aire, corro con una media y una zapatilla, y le gano el tanto del drop, ¿viste? De la cortita. Y fue una evasión, ¿viste? Y perdí 48.50 en el último set. Imagínate, éramos las dos acalambradas, ¿viste? 48.50, terrible. Sí, terrible, terrible. Por eso se inventó el tie-break después, ¿no? Claro, porque eran interminables. Aparte, hace calor, ¿viste? Claro. En esa época. Así que, bueno, yo me acuerdo que hacía mucho calor, pero fíjate cómo la garra que tenía yo, que, bueno, que corrí con una zapatilla en el aire, que no me distrajo ni siquiera los aviones, ni las zapatillas, ni nada. Yo lo que quería era meterle la pelosa, ¿viste? Y ganar. Y volviendo a Forest Hills, imagínate que yo estaba 6-3, 3-1, cuando gano el set, también tenés la adrenalina de a ver qué pasa en el tercero. Claro, claro. Porque en el tercero, y vos podés estar match point arriba, que me pasó en Kibis Kane, estaba en la última rueda de clasificación, encontré una japonesa, estaba 6-0, 5-0, 40-0, match point para mí, y pierdo el partido. Oye, digo, en un tantito, un tantito, y fíjate que después, dentro de Lucky Loser, porque Lucky Loser es suerte de perdedor, cuando vos tenés muy buen score en la última ronda de clasificación, y una jugadora del cuadro no va, te meten a vos, ¿viste? Y gané el torneo. Así que, fíjate, cuando vos estás match point arriba, o match point abajo, es mucha adrenalina, porque se te pasan un montón de cosas por la cabeza, y vos tenés que volver al partido, porque te vas, que te operaste con tu novio, que te quedó, qué sé yo, me vino la menstruación, que me pasó en un partido también, me vino el partido, me vino la menstruación, imagínate, estaba 5-0 arriba, perdí el partido, me estaba a 40 grados de calor, televisión, entendé todo, y me poné, en Uruguay me pasó hoy, me empezaba a poner el jogging, tengo de esas mil para contarte, ¿viste? Pero fíjate, la adrenalina que uno tiene, cuando está abajo y cuando está arriba, porque yo en el tercer set, creo que la gané 6-1, me parece, o 6-3, no me acuerdo exactamente, pero fue muy fácil. ¿El de la final de CIS? Este, el de la final de Forest City. 6-3, 6-3 el, sí, sí. 6-3, 6-3, sí. Bueno, resulta que ella la aniquilé, yo pienso que la aniquilé con el tema, porque ella tenía, imagínate, que dos games y ganaba el torneo. Entonces, pienso que la aniquilé con mi garra, con la estrategia de juego, y pienso que ella, ¿viste? Ella dijo, no sé, no sé lo que le pudo haber pasado, pero me fue muy fácil en el tercero, ¿viste? Entonces, yo digo, si vos te vas un segundo del partido y no podés volver, porque tenés idas y vueltas en el pensamiento del jugador, hay una película muy buena que yo la vi el otro día, que realmente es de un jugador que no existe, pero pasa todo por lo que pasa en ese momento del partido, en la mente del jugador. Es terrible todo lo que pasa en la mente del jugador, porque vos lo ves de afuera, con él es que lo veas, o en la televisión o presencial, vos no sabés lo que ese hombre pasa, le pasa por la mente. Es un montón de cosas que te pasan por la mente. Por ahí te vas, pero si te vas y no podés volver a concentrarte, porque no estás 400 millones de horas concentrada en el partido, a veces te vas, es un milésima de segundo que te vas por la mente. Sí, sí, sí. A veces te pasa que, bueno, que perdés y qué hago, o si lo gano, qué bueno, o, viste, son esas películas que te pasan por la mente. Es algo maravilloso lo del tenis, pero bueno, es una alta competencia y es muy fuerte. La mente es muy poderosa. Sin duda. Y el físico. Claudia. El físico no te da. Sí. Bueno, ya estamos muy cerquita del, tenemos que ir a una tanda. Y vamos, vamos cerrando. Quería preguntarte puntualmente, tengo entendido que te dieron una medalla de oro, ¿no? Y te la robaron alguna vez. Ay, sí. Forest Hills, cuando gané, me dieron una plata muy chiquita y una medalla de oro que decía Junior, Claudia Casabianca, Junior International Championship. Pepsi Cola era la que nos estaba, la que había puesto el sponsor del torneo y me la robaron. Sí. La verdad que lo sufrí muchísimo porque entraron a la casa de mis padres, yo estaba en ese momento viajando, compitiendo en Europa, creo que en Roland Garros. Entraban a mi casa y me robaban esa medalla. La verdad que era de oro, era muy grande y nunca más la pude recuperar, o sea, no la iba a recuperar nunca más. Claro, claro. Porque no la puedo comprar tampoco. Ajá, seguramente. Bueno, no, viste, una cosa de eso, sentimentalmente, la verdad que me dolió muchísimo. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? No importa, lo tengo en mi cabeza. Seguramente. Claudia, bueno, agradecerte por estos minutos, por este recuerdo que es permanente, pero que se potencie en un día como hoy. Así que, además... Déjame decirte lo que estoy haciendo ahora. Dale. Estoy dando clases de tenis hace 25 años a niños y jóvenes con discapacidad en la Municipalidad de San Martín y en la Municipalidad de Vicente López, que doy también clases hace 25 años también. Exacto. A niños y jóvenes sin discapacidad. Así que esto es totalmente gratuito en los dos municipios, nosotros les prestamos las raquetas y las pelotas, y fui voluntaria de las Olimpiadas Especiales de Miami, 14 años, tengo muchísimos premios y esto es lo que realmente me hace feliz, lo hago desde el corazón, no tengo discapacidad cerca, así que mamis y papis, si me quieren traer a los niños y a los jóvenes, estar en la Municipalidad de San Martín y en la Municipalidad de Vicente López. Sabemos que estás haciendo un gran trabajo. Te mando un beso muy muy grande, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, sabés que te quiero mucho y siempre me recordás, así que un beso a toda tu audiencia y que pronto pase esta pandemia y podamos estar normalmente haciendo todo, ¿no? Besos grandes. Gracias Claudia, como siempre. Besos grandes, gracias, chao, chao. Chao, chao. Bien, Claudia Casabianca, a 44 años de su consacración en Forest Hills, un día antes de que Guillermo Vilas también tuviera una enorme victoria frente a Jimmy Connors.